Nacido el 11 de julio de 1982, Guillaume Nery descubrió a los 14 años de la mano de su mentor Claude Chapius el arte del buceo en suspensión. A los 19 años se unió al equipo francés y batió el récord nacional de buceo libre o de apnea, igualando el récord mundial de 82 metros en vertical. A los 20 años descendió 87 metros y se convirtió en el hombre más joven en conseguir un récord mundial de su categoría. No contento con eso, ha batido el mismo récord en cinco ocasiones más, dejando la marca actual en 113 metros de profundidad. La apnea es para Guillaume un modo de vida, una exploración de las profundidades, de lo desconocido y de los límites humanos. Guillaume Nery se desplazó a las Islas Bahamas para enfrentarse al Dean's Blue Hole de 202 metros y su gesta sirvió además para realizar un video que es sobre todo artístico y que muestra la dificultad y la belleza de este agujero azul. Su gesta ha dado la vuelta al mundo y las imágenes que se muestran han sido una auténtica revolución en YouTube. Gracias. Gracias.